En España y también Andalucía hay un creciente interés por el patrimonio prehistórico. Frente a otros patrimonios, vamos a decir, como el patrimonio clásico, los sitios romanos, o el patrimonio medieval incluso, que tienen más tradición de puesta en valor y de difusión, el visitante quiere venir a un sitio para comprender su historia, su pasado, para comprender su identidad cultural mejor o para educarse. Entonces, creo que en este terreno hay todavía bastante margen para en el futuro ir creciendo e ir avanzando. Pues aquí tenemos delante de nosotros, como podéis observar, el Dolmen de Menga, uno de los dólmenes más importantes de Europa, que se construye hace 5.700 años. Palabras como dolmen o menid pueden sonarnos familiares principalmente como parte de nuestro imaginario de ficción. Sin embargo, hablamos de elementos que configuran la base de nuestra historia primigenia, cuyo conocimiento resulta de gran valor para interpretar nuestro origen más remoto. No en vano, Andalucía constituye una potencia en lo que a patrimonio megalítico se refiere. En este sentido, a través de la Consejería de Cultura, un grupo de investigadores de diferentes universidades andaluzas han publicado un libro en el que se recogen los sitios más importantes de la comunidad de cara a promover su declaración como patrimonio europeo. Hoy en Tesis nos adentraremos en este periodo de nuestra historia, tan fascinante como en muchas ocasiones desconocido. El conjunto arqueológico dólmenes de Antequera tiene como misión la tutela de los dólmenes de Menga, Viera y el Tolos del Romerán. Entendemos que el conocimiento que nosotros tenemos sobre estos bienes, a través de la investigación y de la documentación, hay que transmitirlo a la sociedad. A partir de finales de 2004, establecimos un horario de visitas continuado, de martes a domingo. Es un servicio que está teniendo muy buena acogida en todos los visitantes que vienen. Y estamos rondando unas 100.000 visitas anuales. Los sitios megalíticos son sitios que se caracterizan por estar conmemorados y monumentalizados mediante la erección de monumentos hechos con grandes piedras. Es un fenómeno que se constata a escala planetaria en muy diversas regiones del mundo y también en momentos temporales muy distintos. En el caso de Europa, por ejemplo, el surgimiento del megalitismo se asocia al neolítico, a la neolitización. Es decir, al surgimiento de las primeras sociedades agrarias y las primeras sociedades sedentarias. Por tanto, podemos ver que los megalíticos en este sentido juegan un papel territorial importante en tanto que marcadores territoriales. Además, en su dimensión funeraria, puesto que contienen los restos materiales de los antepasados, dan un plus, vamos a decir, de legitimidad a esa apropiación de la Tierra. El estudio de las construcciones megalíticas arroja luz acerca de aspectos tan diversos de las sociedades prehistóricas como su tecnología, demografía, relaciones de poder y jerarquización o creencias religiosas. No en vano, un estudio realizado durante los años 80 y 90 por el profesor Michael Hoskin revelaba que el 95% de las construcciones megalíticas del sur de la península ibérica estaban orientadas hacia la salida del sol, denotando el culto generalizado al astro rey. Una comunidad, la andaluza, donde yacimientos como el de Valencina-Gutmán, situado en la provincia de Sevilla, se perfilan como valiosas fuentes de información arqueológica en constante descubrimiento. Pues este megalito tiene un corredor que en su totalidad, desde el fondo de la cámara hasta la entrada, hasta el atrio, alcanza casi 43 metros. En el contexto de la península ibérica y probablemente en Europa también, posiblemente sea el megalito con mayor longitud de corredor. Y es un diseño también particular porque contrasta mucho la longitud del corredor con que la cámara es bastante pequeñita. El conjunto megalítico de Valencina se encuentra inserto dentro de un más amplio yacimiento de época prehistórica que alcanza unos valores de extensión que no tienen parangón en el resto de los yacimientos conocidos de la península ibérica. Son más de 400 hectáreas de yacimiento prehistórico. En Valencina es muy importante que exista una conciencia cada vez mayor sobre el interés que tiene el yacimiento que estamos pisando todos los días. Esta concienciación se puso de manifiesto hace algunos años, cuando el salvaje desarrollo urbanístico amenazó con destruir parte de este patrimonio megalítico, provocando la movilización de la ciudadanía y el surgimiento de una plataforma que desde entonces no ha cesado en su empeño de preservar y poner en valor aquello que nos legaron las primeras sociedades de nuestra tierra y que en ocasiones resulta invisible. Hace falta un proyecto de difusión común porque es una zona arqueológica que comparten dos términos municipales. Por ejemplo, en la rotonda y la isleta de entrada de Valencina hay un trilito y un enorme ídolo placa, una reproducción de un ídolo placa que salió. Eso ha costado más de 165.000 euros. En cambio, al Museo Municipal le destinan en el presupuesto de 2010 500 euros. ¿Hasta qué punto buscamos la parquetematización de esta zona arqueológica o realmente importan los valores fundamentales? Y nos faltaría un dato importante. Los dólmenes están, la mayoría de ellos, orientados hacia el este. La explotación económica o el aprovechamiento económico del patrimonio arqueológico, del que una región como Andalucía es muy rica, pasa necesariamente por su estudio científico previo. Si no existe información que facilitar sobre ninguno de estos aspectos, no tiene sentido la puesta en valor del sitio arqueológico.